¿Qué es el Conec? Conec es una empresa que ha desarrollado un proceso nuevo para transformar los productos líquidos o pastosos instantáneamente a polvo y estamos usando este proceso para transformar los subproductos de la industria alimentaria en nuevos productos de valor, ya sea para el mercado del pienso o como nuevos ingredientes alimentarios. Ante todo es una gran alegría, porque siempre en este tipo de desarrollos como el nuestro son largos en el tiempo, son complicados, etc. y si te dan un premio de este tipo te da un montón de ánimos. Luego también de cara a darnos a conocer es también muy importante tener una nominación a nivel europeo y luego sentirnos arrapados también. Nosotros nos hacemos de constatar que el sector agroalimentario casi tira más de lo que produce y eso que tira o no aprovecha son materiales líquidos o pastosos. Entonces nos acercamos a ellos, les animamos a que probemos cómo esos subproductos nosotros los transformamos en polvo, les hacemos ver este polvo y les mostramos que esto puede ser un nuevo producto de valor para el sector de alimentación animal, para el sector como un nuevo ingrediente alimentario y les hacemos ver un poco los potenciales mercados y los números que da eso. Entonces les animamos a pasar de un material no aprovechado a una nueva posible línea de negocio. Esto que se llama economía circular, les estimulamos por esa vía. Nosotros tenemos un lema interno nuestro que es no hay subproductos o residuos que no generen valor, solo hay innovaciones que aún no hemos puesto en marcha. Entonces, pues no solo en el sector alimentario, en prácticamente todos los sectores industriales pues hay oportunidades en cuanto a que hay materiales que no se aprovechan, que si se aprovecharan buscándoles un nuevo uso, usando la imaginación o búsquedas, etc., pues eso podría dar lugar a nuevos modelos de negocio, o en nuevas líneas de negocio. Pues es un poco que se animen a buscar estas nuevas vías de valorizar materiales que no se valorizan hasta ahora. Digamos que resumiendo mucho, hasta ahora el medio ambiente de la empresa ha sido formas de hacer que la empresa no contamine o no ensucie, con tecnologías que llamamos de fin de tubo, depuradoras, tratamiento de dolores, etc. Todavía ahí queda por hacer, pero yo iría migrando un poco a otro enzoque que se está haciendo, que es que todos esos subproductos que genera esta industria, ahora voy a buscar quién no los voy a gestionar como residuos, sino que voy a buscar esta otra industria que los voy a utilizar como materia prima. Y está ahí, solo hay que animarse y seguir buscando.